En el año 1985 comienza su actividad pedagógica en la Universidad de Navarra. En 1993 es nombrado Director Técnico de la Federación Navarra de Deportes para Minusválidos y desde el año 2014 es vocal en la Junta Directiva de la FEDI. Desde su posición de docente siempre persiguió la mejora en la calidad de vida de sus alumnos, impulsando la integración e inclusión por medio de múltiples vías, entre ellas el deporte. Por recomendación de Luis Goñi, ganadero y comerciante, se lleva un poni y un caballo a la fiesta de fin de curso del colegio. Poco a poco se empezó a introducir la equitación como disciplina, practicándola in situ e incluso acudiendo a centros hípicos externos. De tal forma que en el Club Deportivo de El Molino, que habitualmente participa en las actividades de promoción deportiva, competiciones autonómicas, interautonómicas, nacionales e internacionales, la equitación pasó a ser otro deporte más a practicar, sumándose al atletismo, campo a través, natación, esquí nórdico, etc. Este último deporte, el esquí nórdico, le llevó a participar en 1998 como técnico en la Paralimpiada de Nagano, Japón, con tres esquiadores navarros pertenecientes al club. En los años posteriores, Blas Aroniz impulsó la participación de sus alumnos en el Campeonato de España de Equitación, llegando a ser primero en el ranking nacional de clubs de la FEDI en 2001. Y en 2002, puso en marcha un programa de equinoterapia para ser incluido en los servicios permanentes ofrecidos por el colegio, gracias al apoyo de nuevo de Luis Goñi, quien de manera totalmente altruista, presta a los caballos que utilizan en las sesiones de terapia, haciéndose además cargo de su alimentación y cuidado. Su especialidad en equitación terapéutica por la Universidad de Vic no llegó hasta 2006, un refuerzo formativo que le proporcionaría los conocimientos necesarios para el empleo del caballo como método terapéutico y educativo. En la actualidad, cinco de sus alumnos participan en campeonatos nacionales, 40 en los Juegos Navarros de Equitación y una media de 14 alumnos acuden semanalmente al programa de equitación terapéutica del colegio. Para el desarrollo de estas actividades y de otras muchas que llevan a cabo, el Colegio El Molino cuenta con el apoyo de su propia Fundación Ziganda Ferrer y de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre sin Interrupción en los últimos 10 años. En su interés por divulgar su experiencia y conocimientos, impartió numerosas ponencias en varios de los congresos organizados por Aetana, la Federación Navarra de Deportes Adaptados, la Universidad Pública de Navarra, la Fundación 11 y la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. Como miembro de la Federación Navarra de Deportes Adaptados, organizó las jornadas de equinoterapia desde su primera edición en 2002 hasta la última en 2013. Fue responsable en los años 2002 y 2016 de la Organización del Campeonato de España de Equitación para Personas con Discapacidad Intelectual y anualmente promueve los Juegos Navarros de Equitación celebrados de forma ininterrumpida desde 1998, contando en su última edición con más de 250 participantes. Como reconocimiento a toda su carrera, en 2010 fue distinguido por el Gobierno de Navarra con la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Por todo ello, Blas Arroni Zúzqueda ha sido elegido por la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre en su acto de reconocimiento de méritos 2016 para recibir el galardón que premia su continua apuesta por la equitación como método terapéutico en beneficio tanto de sus alumnos como de la comunidad que le rodea.